Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me doy por no verte Si total ya conoces mis papios y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me intente mentir Tú es saber que tiene de malo querer como estoy queriéndote Si un día tú comías en mi mano porque hoy no has de reconocer